Amigos y amigas, hermanos y hermanas de corazón, quiero, junto con mi esposa y toda mi familia, agradecerles todas estas muestras de afecto. Lo que realmente construye el alma de las personas es precisamente la amistad y el cariño. Y hoy, gracias a su generosidad, me han dado uno de los mejores días de mi vida en compañía, de lo más valioso que tengo, que es mi familia. Yo les agradezco a todos aquellos que se han desplazado desde todos los rincones del Estado de Guanajuato y desde muchas partes de la República. Todas estas manifestaciones sinceras de amistad que no reflejan más que el trabajo conjunto de lo que hemos podido construir en favor de los mexicanos, que no reflejan más que la buena voluntad y la bondad de cada uno de ustedes, que no reflejan más que todo ese valor que tienen las familias mexicanas y que queremos todos seguir luchando por un México mejor, por un Guanajuato mejor. Realmente es muy difícil expresar con palabras lo que en el corazón se siente. Pero créanme, insisto, que hoy ha sido uno de los mejores días de mi vida y que de veras les aprecio todas esas manifestaciones de afecto. Yo sé que vamos a seguir trabajando juntos porque somos hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres comprometidos con nuestro país, que vamos a seguir luchando por el país que todos queremos y que todos merecemos, hay que decirlo. Porque en México no debe de haber diferencias, en Guanajuato no debe de haber diferencias. Todos somos seres humanos, todos debemos de tener las mismas oportunidades de alcanzar el bienestar. Pero sobre todo, sobre todo me ilusiona mucho el que sigamos viéndonos como familia, el que sigamos en esa actitud entrañable cercanos unos a otros porque eso es lo que nos da la fortaleza y la motivación para seguir adelante. Hay mucho por hacer y qué bueno que hay mucho por hacer porque si no, realmente la vida no tendría mucho chiste. Cada día hay que tener una nueva motivación y esa motivación debemos de darla entre nosotros mismos. Es ese estímulo, es ese cariño, es esa demostración de afecto, es de ver tantas y tantas cosas positivas que tiene Guanajuato y que tiene México. Nuevamente, un millón de gracias por haber tomado ese tiempo para estar con nosotros. Se los aprecio, se los agradezco y bueno, Dios se los ha de pagar. Un abrazo para todos.